Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, en 1981, cuando apareció por primera vez en México la arroya del café en la zona fronteriza con Guatemala, los caficultores nacionales estaban preparados para enfrentar el problema, de tal suerte que este hongo no tuvo los efectos negativos esperados. Sin embargo, en el 2012 se presentó un nuevo brote de características más agresivas, el cual ha generado los conocidos y muy graves daños de producción de un cultivo de gran consumo interno y altamente representativo a nivel internacional. Tan solo los niveles de exportación antaño competitivas en este año, en este año 2015, han caído un 43%. Desde hace tres años, se han perdido más de 437 mil empleos, ante la negativa de las autoridades federales de atender el brote de roya de café en los estados como Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero y parte de los altos del estado de Morelos. Así mismo, las pérdidas económicas de los productores de café podrían ser mayores a los 7 mil millones de pesos tan solo al cierre del actual ciclo, en el cual la cosecha difícilmente alcanzará los 3 millones de sacos. Sin lugar a dudas, estamos ante un grave problema que ha afectado de manera muy severa a varios campos de acción. Resulta inconcebible que lleguemos a estos niveles de desastre agroeconómico, con el vacuo argumento de que este hongo está presente en México desde hace tres décadas. Por lo que la nula acción de las autoridades fitosanitarias del país traerá consecuencias mucho más graves vistas hasta ahora. A pesar del sistema de alerta que significa contar con el programa de vigilancia epidemiológico fitosanitario del cafeto, basta recordar los efectos de hace menos de dos años en la producción y comercialización de limón por la plaga conocida como dragón amarillo, cuyas mermas de la producción generó alzas generalizadas en los precios de diversos productos de consumo básico, no solo en dicho cítrico. Los exhortos que respetuosamente hace esta soberanía no deben ser tomados a la ligera, pues encarnan los reclamos de nuestros representados. Por ello, el grupo parlamentario Nueva Alianza apoyará de manera respetuosa pero muy enérgica este llamado para que las autoridades de Zagarpa declaren de emergencia en zonas cafetaleras y simplemente una estrategia nacional de información y capacitación en los estados afectados. Ya se ha perdido mucho en estos tres años. Los productores y nosotros, los consumidores, no debemos perder más. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias. Gracias.